Hola mis amasas mujeres y muy bienvenidas ayan si es tu primera vez en este canal me presento mi nombre es ángeles te invito a que te suscribas en este canal puedes encontrar maquillaje outfits blogs así es que te invito a que te suscribas y también no olvides activar tu campanita de notificación para que cada que se suba un vídeo en este canal youtube les notifique como ya pudieron ver en el título el día de hoy les traigo el vídeo donde estaremos decorando nuestro árbol como pueden ver aquí ya quitamos todo completamente aquí yo tengo mi árbol y de este lado tengo todo lo que estaré utilizando para decorarlo este año aquí está el árbol que estaré utilizando este lo agarré en la home depot como pueden ver ya viene con luces y de este lado tengo todas las cosas que estaré utilizando no todas porque aún no sé qué es lo que le estaré poniendo al árbol pero pues para darme una idea quise sacarlo todo y aquí está la primera que estaremos haciendo es obviamente puedes sacar nuestro árbol y Gracias por ver el video. 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 Así nos quedó nuestro árbol. Espero y les haya gustado. Si fue así no olviden. Gracias por ver el video.